... ... ... ... Acá el gauchaje se quejaba de que tendríamos que haber sido más, yo creo que éramos bastante, y que por fin se pudo armar una asamblea, hacía rato que no estábamos convocándonos, y en todo caso no estamos descubriendo el agujero del mate, estamos ratificando que hay un malestar creciente. Han salido muchas cosas muy buenas, se vota la media sanción la semana que viene, vamos a acompañar al Congreso para tratar de gente indecisa que vota solamente por obediencia debida o chequera, ¿por qué no? Tratar de hacerlos pensar que no es bueno para el ciudadano, no para el productor agropecuario, el ciudadano hoy la ley de abastecimiento es un avasallamiento a la propiedad privada, y en lo cual no estamos de acuerdo. A partir de mañana el grupo de productores van a ir a ver a los legisladores nacionales, al Congreso o en sus ciudades de origen, para explicarles por qué sería perjudicial para la producción que se sancione esa ley, y por otro lado el rechazo y el enojo que hay con la provincia de Buenos Aires y la Nación también, por no haber llevado adelante en tiempo y forma las obras para mitigar excesos hídricos como tenemos en este momento. Aquí el gobierno provincial y nacional tuvieron recursos de sobra y poder de sobra para llevar adelante esas obras de infraestructura, y por indolencia no las llevaron adelante, y hoy el que está sufriendo las consecuencias no solamente es el productor agropecuario, sino todo aquel que se tiene que trasladar o ir a un establecimiento educativo, a un hospital, y no tiene los caminos a la altura de la necesidad para poder trasladarse. Y no es el problema solo de la inundación, la inundación lo que hace es agravar un problema anterior, o la ley de abastecimiento como una amenaza. No, hay un modelo económico y político que se monta sobre la base de un esquema inflacionario, pagadores de deuda externa, pero no se hacen cargo de la deuda interna, y son, digamos, los actores que han llevado a la pérdida de calidad institucional, a un relato ficticio cuando ocultan una realidad donde crece el desempleo, crece la recesión, crece la inflación, crece la inseguridad, el narcotráfico, cosa muy complicada.